Y otra vez que baila la nena Se pone a bailar, baila quebradita con el menor guay Esta nena linda se pone a bailar, llena de envidia de todas las demas Yo se porque quiere la nena, yo se porque quiere bailar Que le gusta el ritmo con banda, y como la mueve sin juan Baila quebradita, muy sensacional, en todas las fiestas no para de bailar Esta nena linda me tiene mojado, como ver su cuerpo me está atalantado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila esa morena Y otra vez que baila la nena Y otra vez que quiere bailar Porque escucha el ritmo con banda, y sigue con los pies sin compás Otra vez la nena se pone a bailar, y la quebradita con el menor guay Esta nena linda se pone a bailar, y llena de envidia de todas las demas Yo se porque quiere la nena, yo se porque quiere bailar Yo le gusta el ritmo con banda, y como la mueve sin juan En la quebradita, muy sensacional, en todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene mojado, como ver su cuerpo me está atalantado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila esa morena Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila esa morena ¡Aleba, compañero! ¡Te lo cuento bonito! ¡Ja! ¡Ja! Siga, sepa, 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 sepa ¡Gracias!